Con las notas que tomaron durante la reunión, por favor, realicen un informe. ¿Qué es esto? Olga, esto no fue lo que solicité. Corríjalo rápido que para ti ayer es tarde. A este informe le hace falta profundidad. Gabriel, ¿cómo te puedo ayudar? Olga, otra vez el mismo error. El informe debía estar listo hace rato. ¡Solucióselo! Pero... ¡Qué buen trabajo, Gabriel! Nuestro grupo recibió un reconocimiento gracias a la labor de todos y especialmente por tu compromiso. Muchas gracias. ¡No sé cómo tenerlo contento! Un buen líder es seguido por su equipo de trabajo con compromiso y convicción, porque traza las metas y guía el camino para alcanzarlas juntos. ¡Suscríbete al canal!